Amigos, el día de hoy llegó la nueva temporada de Fortnite, la temporada número 4 y con ella llegaron muchísimas misiones, pero en este vídeo nos vamos a enfocar exclusivamente en unas misiones y son las misiones de la historia, así es, vamos a ver que en el apartado de viñetas vamos a encontrar las misiones de Nolan vamos a enfocarnos completamente en sacar todas las misiones de Nolan ya que son bastantes y algunas son un poco complicadas como es el día de uno, todos las quieren hacer y está repleto de personas, va a ser un infierno sacarlas, pero para hacer las cosas más fáciles aquí está Sasuke para ustedes, sacando todas las maneras, los hacks y las maneras fáciles de sacar esto así que no perdamos más el tiempo y vamos con estas misiones a ver, una de las misiones de Nolan nos decía que teníamos que ser captados por una cámara de vigilancia ahí está, ya nos ve la cámara y con eso tenemos nuestra misión la siguiente parte de la misión nos dice que vengamos a hablar con Nolan el cual se encuentra en la granja grandiosa vamos a hablar con él, a ver que es lo que nos dice básicamente no nos dice nada, sino que muchas gracias por participar mientras yo le voy a meter un santo madrazo a este güey ¡Hasta donde! sacate que tú no vas a capturar a esta zona otra misión de Nolan nos va a pedir que eliminemos 5 cámaras y en un lugar donde salen bastantes cámaras y nadie lo ha notado es en Bahía Burbujeante vamos a ver que aquí vamos a tener unas que otras camaritas me faltaba otra y ahí está, ya tenemos la misión completada para esa siguiente misión de Nolan nos va a decir revisa cajas fuertes o cofres holográficos hay una ubicación donde siempre van a salir dos cajas fuertes y ahorita se las voy a enseñar es exactamente en esta islita, en este punto aquí vamos a tener que venir y lo vamos a tener que hacer en dos partidas diferentes ya que solo hay dos ya nada más nos falta uno de estos cofres lo agarramos y listo ahora tenemos que registrar Robulsos Robulsos son las nuevas cofres que salieron en esta temporada estos son los Robulsos y hay que registrar tres segundo tercero y misión completada seguimos con las misiones de Nolan y ahora nos dice que tenemos que hablar con nuestra querísima Antonieta aquí hay alguien a ver Antonia, hacemos la misión rápido antes de que nos maten bueno, vámonos ahora nos va a pedir que hagamos tres bajas con armas con silenciador no importa si sean enemigos o simplemente son de estos secuaces el chiste es que tenemos que hacer tres ahí está con eso tenemos nuestra misión completada bastante fácil y sencillo esta siguiente parte nos va a decir que vayamos a la bóveda donde se encuentran los jefes y tenemos que hacerle algo de daño a los jefes en general son 100 puntos de daño los que le tenemos que hacer entonces mira, aquí está nuestro queridísimo jefe ven acá listo y ahora te quitamos tu arma y te quitamos tu entrada de la bóveda la siguiente misión nos dice que tenemos que atravesar un pasillo cubierto por puros rayos láser que son estos esos pasillos los vamos a encontrar siempre enfrente de las bóvedas así que vamos a intentar pasarlo la siguiente misión que tenemos es en cualquiera de las cuatro bases o guaridas de Thorn tenemos que abrir cuatro cofres la bronca saben que están cayendo más de 200 personas por partida en cada base así a la mierda así que vamos a intentarlo dos tres cuatro perfecto con eso tenemos la misión completa para esa siguiente misión vamos a tener que hacer forzosamente la entrada a la bóveda y vamos a tener que poner una camarita con eso tendremos esta parte creo que es la de las misiones más difíciles de todas porque tienes que entrar a la bóveda y realmente es un desmadre luego les traeré un video de cómo entrar a todas ahora como última etapa tenemos que ser los más rápidos de todos venir con nuestro amigo Nolan y contratarlo hasta hablamos con él ven 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 lo contratamos y ahora sí vámonos con eso ya deberíamos de tener la misión ahora dice que tenemos que reunir al equipo a ver agente Bananín tenemos que hablar con usted por favor venga para acá por cierto la ubicación de Bananín es exactamente aquí aquí vamos a encontrar a nuestro amigo Bananín luego vamos a venir con nuestra condesa Taraku y también tenemos que hablar con ella para que se una a nuestra desmadre es la ubicación de la condesa en esa parte llegamos a la última ubicación hablemos con este NPC y con eso tendremos nuestra misión completada la ubicación de este NPC es aquí exactamente con eso tendremos ahora sí la última misión de Nolan están dificilísimas bueno tardadísimas más que nada difíciles ¿no? pues sí me tomó un ratote pero mira llegamos al nivel 16 ustedes ¿en qué nivel están? pues comentenme aquí abajo primer día ¿cómo van? ¿qué nivel llegaron después de hacer todas estas misiones? yo llegué después de hacer todo esto al nivel 16 ¿crees que me hayas ganado? a ver comenta aquí abajo en qué nivel quedaste